Hola, mi nombre es Juan Tamames y vengo para presentar un proyecto para toda la ciudad de Madrid. El proyecto se llama semáforos inteligentes y bueno la idea básicamente es poner unos sensores en todos los semáforos de la ciudad que estos sensores lo que hacen es ver la cantidad de carga que hay en cada vía y las intersecciones a través de un algoritmo poder decir qué vía tiene que descargar antes que la otra para así poder reducir el tiempo de espera en los semáforos y reducir todos esos atascos que generan los semáforos. También sirve para que por las tardes o por las noches cuando no hay tanto tráfico en la ciudad llegamos a un semáforo que está en rojo y en vez de tener que esperar 30 segundos 45 segundos el semáforo decida que no hay ningún otro coche en la vía y se ponga en verde antes de que tú llegues al semáforo. Esto también nos ayuda a evitar todos esos semáforos de foto rojo los cuales nos multan y al final del día igual hemos pasado el semáforo en ámbar y luego se ha puesto en rojo a través de este sistema no pasaría este tipo de multas. Esto ayudaría a toda la ciudad en cuanto a la descarga de coches y la descarga de tráfico pero lo que sí va a ayudar también es a reducir todo el tema de contaminación porque no habrá tanto coche parado y la gente llegará antes de sus destinos.